Congelados Alfonso, calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEN. Teléfono 952-793760 o 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales.